Muy buenos días a todos, hoy es el 14 de mayo del 2022 y estamos haciendo este video sobre luna es el video número 2 de la buena o mala decisión que estoy haciendo todo bajó con luna, perdieron de estar a ciento y algo, bajó muchísimo esto que está aquí en azul yo lo compré el día 5.11, compré esto porque pensé que ya no iba a bajar más lo compré en Crypto.com, ya no pude comprar en Crypto.com, que bueno porque si no había seguido comprando en mal tiempo pasó el día 12, 5.12, no compré nada, ni siquiera miré a cómo estaba después volví el día, el 13, compré KuCoin y después en la tarde como a las 9 de la noche volví a comprar en L-Bank 26 dólares, se hizo un total de inversión en los 2 días, en el día 11 y en el día 13 se hizo la inversión de 100 dólares, ahorita al precio que está ahorita ya voy ganando 10 dólares entonces, aquí lo que me emociona es, y no es una emoción que hay, que contento estoy sino que estaba tan cerca de hacer muchísimo dinero, si haya comprado monedas en el día 12 5.12 del 22, este día, si haya comprado monedas en este día, haya tenido ya miles de dólares la mentalidad era correcta, un día fallé, compré el 11 y compré el 13 el día 12, el día 12 no compré y ese día fue el que mejor está pagando si ustedes fueron los que compraron el día 12, están haciendo ya miles de dólares y en dónde va a llegar esto, no lo sé híjoles, no compré el día 12, chingao